La belleza de la maternidad no está en la reproducción. La belleza de la maternidad está en la inclusión, ¿sí? No es porque tu madre haya procreado. No es por eso que una madre es preciosa. Porque en muchos sentidos, ella te vio como una parte de sí misma. Es por eso. Supongamos que tu madre te dio a luz y nunca se preocupó por ti. Será tu peor enemigo. ¿No es así? La disposición a incluir otra vida como parte de ti mismo es esa belleza que intentamos celebrar con un día de la madre. Nuestra madre, debido a que físicamente dio a luz a este niño, experimenta al niño como una parte de sí misma. Le da la capacidad de poner el bienestar del niño por encima de su propio bienestar. Es fácil para ella. Puede llegarle a cualquiera. Mira, puedes poner el bienestar de otras personas por encima de tu bienestar de muchas maneras. Pero la naturaleza misma le está ayudando a experimentar la vida de esa manera, lo cual es maravilloso. Tu maternidad se trata de cómo te sientes. Es una cuestión de abrazar lo que te rodea. Tienes la necesidad de acoger a alguien como una parte de ti mismo. ¿Qué te detiene? Te daré el mundo entero. Acógelo. Puedes vivir aquí como una madre para el mundo. ¿Qué te lo impide? Solo mira a todos de esa manera. Necesitando que te rodea. No. 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 Gracias por ver el video.